Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Hola chavito metalero, que buen levante que estás teniendo por tu fama de ser chavo Te llueven las chicas de todo el continente, aprovechalo Todos compartiendo, todos compartiendo, todos compartiendo Y uniéndose ¡Panayada linda! ¡Saya si sigue el círculo Eva! Pecho peludo, pija parada Me das asco, pibe Todo dándole tap tap, compartiendo, compartiendo Esto en San Sebastián no sucede A ver, si podemos compartir a ver quiénes están Cero expectativas, nada más Y anchotazos No está ni Rocío, ni Cintia Aquí llegó el kitapena Confiar en los que vayan apareciendo Ojalá que esto pronto suceda Tenemos tiradores, no tenemos tiradores Loco, billurquilla, loco, loco, loco ¿Dónde está mi Marilu? Bueno Los que se vayan sumando A ver, todos Soy hermoso Quiero despertar en un mundo agradable Todos dándole like, todos dándole like Rock and roll, amen No, generalmente a la tarde, sí, sí Un alma de diamante Suscríbete a la sala de situación del rock argentino Situación de rock, football y sala de visión